Bueno, estamos en una jornada de protesta a nivel provincial que se decidió desde nuestra organización y donde se está realizando a nivel provincial y bueno, estamos reclamando por un lado un aumento salarial ya que el gobernador Scioli hizo una convocatoria paritaria antes de las elecciones y la verdad que bueno, es una convocatoria que en realidad terminó siendo una toma de pelo porque lo que menos se ha discutido ha sido lo que tiene que ver con las reivindicaciones salariales. Así que es por eso que estamos realizando acá en General Rodríguez, donde hemos decidido realizar una radio abierta y llevando esto a la sociedad, en esa discusión paritaria donde el gobernador se niega ya que cuando él asumió en el año 2007, en su primer periodo, él se había comprometido a crear una ley marco de convenio colectivo de trabajo, hasta el día de hoy no la cumplió y es lo que estamos planteando o sea, necesitamos en el ámbito de la administración pública provincial una ley que escalafone y dignifique a los trabajadores hoy decíamos, un claro ejemplo es, por ejemplo un compañero que ingresa solamente con estudios secundarios y un compañero que ingresa a la administración pública con estudios terciarios o universitarios gana lo mismo entonces entendemos que tiene que haber un escalafón serio que contemple las capacitaciones de los compañeros que bueno, que tanto el Estado necesita bueno, en el plano municipal nosotros estamos también por la derogación del año 2007-57 el reintegro del 3% por cada año de antigüedad el pase a planta permanente de los compañeros contratados con más de un año de antigüedad y la eliminación de los topes, las asignaciones familiares también de tener que, en cuenta también que hemos metido un expediente solicitando una recomposición salarial para el año que viene del 40% más dos categorías la complementación del acta acuerdo firmado en su momento en el Ministerio de Trabajo para que se comprometieran a pasar 30 compañeros a planta permanente a partir de octubre y en la cual queríamos tener vista ese listado y hasta el día de hoy no se ha cumplimentado eso pero más allá de eso queremos que esos 30 compañeros ya estén en planta y que más o menos tengamos una idea de quienes son los que van a planta eso es lo que estamos planteando en este marco del plan de lucha provincial y entendemos que las respuestas tienen que ser rápidas porque hay un proceso inflacionario en curso que está devorando nuestro poder adquisitivo y las necesidades de los compañeros son hoy y no son para mañana entonces creemos que esas respuestas tendrían que ser lo más rápidas posible de acuerdo al espíritu de justicia social que está reinando en el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!